Bienvenidos a Alfa Positivo, el podcast de inversión y finanzas en el que hablamos con expertos y profesionales para explorar ideas, métodos y estrategias que nos ayuden a convertirnos en inversores más completos. Hoy estaremos con Fernando Sanemeterio, jugador profesional de baloncesto en el Valencia Basket Club y en la selección española. Y hablaremos de cómo invierte un deportista profesional, de su cartera personal y de cómo ha vivido todas estas bajadas. Recuerda que si estás empezando en el mundo de la inversión o quieres mejorar y conocer gente, puedes unirte a nuestra comunidad Slack de manera gratuita. Allí podrás encontrar ideas, recursos y herramientas para ayudarte. Por último, recuerda que este contenido es puramente educativo y de entretenimiento y que en ningún momento supone una recomendación de inversión. Para más información, visita nuestra página web alfapositivo.com. Y ahora, sube el volumen, ponte cómodo porque empezamos ya nuestra charla con el invitado de hoy. Bueno, familia, muy buenas a todos y gracias por estar aquí una tarde más a pasar un rato con nosotros. Hoy es una sesión muy especial porque tenemos con nosotros a Fernando Sanemeterio, una persona a la que le sobran presentaciones. Pero sí que es verdad que todos conocemos al Sanemeterio, jugador de baloncesto, un clásico de la Liga Española y de la selección. Pero no todo el mundo conoce otro perfil que es el que nosotros vamos a explorar más hoy, que es el del Fernando Inversor. Así que no me voy a enrollar más. Un placer tenerte aquí. Fernando, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Nada, con ganas de salir ya. Parece que en nuestro caso de deportistas profesionales empezamos a ver un poco la luz. Y bueno, pues aquí aprovechando este confinamiento para hacer cosas que normalmente no puedes hacer. Sí, ¿cómo llevas estos casi dos meses de arresto domiciliario que llevamos ya? Pues nada, haciendo un poco de todo y disfrutando de la familia sobre todo. Con la niña de siete años, que con tanto viaje, etc., pues hay cosas que no puedes hacer. El simple hecho de hacer los deberes con ella, de estar en las clases online con ella, bueno, pues que te note un poco más cerca, es algo que por nuestro trabajo es más complicado y que, bueno, lo estoy haciendo y pues contento con ello. No, no, yo siempre lo digo que al final todo lo malo para algo bueno sirve y estoy seguro que mucha gente habrá aprovechado esto para hacer cosas que no solía hacer o habrá valorado más cosas que antes no le daba tanto valor. Bueno, lo que sí que me tengo bastante curiosidad es cómo se entrena un jugador de baloncesto en cuarentena, ¿no? ¿Cómo se mantiene en forma? Si son más entrenos de fuerza, más cardiovasculares para mantener la forma, ¿cómo lo estáis haciendo? Bueno, evidentemente nada va a ser lo mismo que estar en pista, ¿no? Y que saltar y correr en pista y el baloncesto es un deporte muy de cambios de ritmo, de frenadas, de saltos en espacios cortos, ¿no? Entonces, si tienes un chalé o un jardín y tal, pues quizás te es algo más fácil simularlo. Pero en un piso, como es mi caso, bueno, pues nos han mandado algún tipo de material del gimnasio, totalmente desinfectado a casa y una bicicleta estática. Entonces, bueno, vas combinando un poco. Un día haces más fuerza, otro día te metes en la bici y subes pulsaciones y haces más aeróbico. Y, bueno, intentar no perder mucho, pero sin duda vamos a perder seguro, porque no es lo mismo que estar en toda la tralla de partidos y de entrenamientos. Además, es un deporte de precisión, entonces eso es algo que hay que entrenar cada día y en un piso no se puede hacer. Pero, bueno, es lo que hay y hay que mirar por adelante. Claro, la parte técnica es prácticamente imposible. Lo que has comentado ahora del chalet, me acabo de acordar de hace poco que vi el vídeo este de Navarro en su casa enchufando triples, claro que en este caso sí que puedes hacer algo, pero si no, la técnica es prácticamente imposible. Sí, además Navarro no necesita entrenar mucho la precisión, la tiene por naturaleza ya. Sí, sí, me parece que enchufó nueve triples seguidos o algo así. Y bueno, este no pierde puntería. No, no. Vale, lo que te voy a pedir es, como a todos los que van pasando por aquí, es una recomendación de algo que hayas estado haciendo durante el confinamiento, algo que te haya gustado especialmente, una película, una serie, un libro, un videojuego, algo que nos ayude a pasar mejor lo que queda de confinamiento. ¿Tienes algo que puedas recomendar? Bueno, yo cuando me meto en la bici o estoy en el gimnasio o tal, la verdad que soy devorador de podcast de este estilo. Entonces, es lo que hago en ese momento. Os he escuchado todos a vosotros, por supuesto. Bueno, más dividendos, Value Investing FM, bueno, todos, absolutamente todos los escucho. Y luego en Netflix han sacado ahora The Last Dance, que es la última, la serie de los Chicago Bulls, sobre todo enfocado en Michael Jordan, en el último anillo. Y está espectacular. Lo que pasa es que van sacando dos capítulos cada lunes y solo llevan cuatro. Y el martes ya me los he devorado. Pero lo recomiendo porque os gusta en el baloncesto, cómo se vive un equipo desde dentro, todas las dificultades que ha pasado, que tuvo que superar Michael Jordan para llegar donde llegó. Hablan de Danny Rodman también. Bueno, la verdad que está de Phil Jackson toda su filosofía para llevar a ese equipo a ser campeón. Creo que te gusta el básquet o no es algo muy interesante. Y luego, a mí me gusta leer libros más que novelas, libros de actualidad o de biografías o más libros del real, lo llamo yo. Y entonces, viendo la pandemia, busqué libros un poco en ese sentido. Y me he leído El jinete pálido, que explica un poco la gripe española del 18. Y, bueno, pues está bien, ¿no? Ahora ya que lo hemos pasado, pues habla un poco de cómo fue, de cómo... Y son cosas, la verdad que fue muy parecido. Y, bueno, pues te tranquiliza por un lado, pero por otro lado te hace ver un poco la dificultad del momento, ¿no? Vale, vale. Pues lo de Netflix, me pensaba que era un documental. Y ahora me acabo de enterar que es una serie, que va por capítulos. Es que lo tenía pendiente, pero me acabo de creer que es una serie. Sí, eso es. Un documental serie, ¿no? Me imagino. Sí, sí, así es. Vale, vale. Hostia, entonces tiene buena pinta. Pero me ha gustado lo que has dicho de los podcasts porque me acuerdo que te escribí un mensaje para ver si te gustaría venir aquí. Y te lo pregunté así como un poco, mira, que estamos haciendo unos vídeos, que hablamos de esto y no sé qué. Y, bueno, te lo mandé un poco así como el que va a la discoteca y va a hablarle a la más guapa, que sabe que el no ya lo tiene. Y me dijo, no, no, si he visto la mayoría de vuestros vídeos, no sé qué. Y, bueno, menos mal que no me dio nadie porque yo ahí estaba dando volteretas por el suelo y, bueno, me gustó mucho, ¿no? Entonces, por curiosidad, ¿hay alguno que te haya gustado más en especial o que te haya parecido más interesante? Te oigo lejos ahora. Sí, creo que me has preguntado cuál es los que más me han gustado, ¿no? O el que más me ha gustado. Sí, exacto. Bueno, me han gustado bastantes. Emeritor siempre es muy chulo escucharle, aparte de ser de Santander, además. Luego la gente de Impassive Wells también tiene mucho que me gusta. Y luego Luis de Blas, ¿no? De Valentum, también me gustó mucho. Creo que me quedo con esos tres. Sí, sí, la verdad que son unos cracks todos. Bueno, pues, como ya has visto en alguna de estas charlas, esto es anarquía total. Aquí no hay ningún tipo de orden ni de guión. Podemos hablar de lo que quieras o de lo que vayan comentando por aquí por el chat o podemos ir comentando algunas preguntas que nos vayan dejando. Pero lo que sí te quería preguntar, y ya por entrar un poco en el campo de la inversión, es de dónde salió un poco la curiosidad, ¿no? Por el mundo de la inversión. Si es que siempre te habían gustado los negocios o fue más por necesidad de gestionar mejor el dinero. Bueno, la verdad que fue un poco por necesidad, ¿no? Yo mi primer sueldo me lo fundí todo con 17 años. Entonces, tonterías, ¿no? No era mucho, pero vivía con mis padres y me lo llevé a agosto y me cortaron el teléfono, para que os hagáis una idea. O sea, que me lo fundí todo en videojuegos, en invitar a los amigos a comer, a cenar. Bueno, me lo casté todo, ¿no? Entonces, ahí llegó mi madre y me puso un poco, me leyó la cartilla, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues me compré mi primera casa, que actualmente sigue siendo la que tengo en Valladolid. Y luego, pues ya cuando pagué esa hipoteca, pues me dijo, oye, pues ahora en vez de comprar una casa vamos a hacer esto de un fondo de inversión, que tu padre y yo lo hicimos de jóvenes y tal, y todavía seguimos aportando y tal. Y era de sin ver, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a entrar ahí y ya ahí sí que ya me empecé yo a interesar, empecé a investigar esto que es de un fondo de inversión, sin tener ni idea, ¿no? Y a partir de ahí ya me fue interesando, me fue entrando el gusanillo este que creo que todos tenemos por dentro. Y, bueno, me he ido formando y evolucionando y, bueno, la verdad que es un mundo que me encanta. Qué bueno, qué bueno. Es que a mí me parece muy interesante tu caso y por eso me gustó tanto la idea de tenerte hoy aquí, porque yo soy muy defensor de la inversión como un proceso vivo de descubrimiento y adaptación de tus circunstancias y de tus objetivos a la manera en que gestionas tu dinero. Y yo, por ejemplo, con mis circunstancias y mis objetivos, pues no tengo que hacer lo mismo que otra persona con circunstancias totalmente diferentes, ¿no? Y es por eso, porque me gusta hablar con gestores y profesionales, porque aprendes mucho de empresas, sectores y es increíble la cantidad de conocimiento que tienen, pero también me gusta traer a perfiles totalmente diferentes para ver cómo adaptan la inversión a sus circunstancias, ¿no? Y aquí, en este caso, las peculiaridades de un deportista profesional es que, diría yo, que genera ingresos quizá más altos que la media, pero durante un periodo de tiempo más corto, ¿no? Y al final, cuando finaliza la carrera, de golpe pasas a cobrar cero, ¿no? Como aquel que dice, y luego también que tienes el riesgo siempre permanente de lesiones o cambios técnicos del equipo. Entonces, ¿cómo es la metodología de inversión de Fernando Sanemeterio y cómo la definirías un poco? Bueno, mi metodología de inversión no ha sido la correcta en todo momento, evidentemente. He ido aprendiendo según he ido creciendo, digamos, y entonces ahora es de una manera y cuando empecé era de otra. Y si empezara ahora, sería totalmente diferente a lo que empecé haciendo, ¿no? Las características del deportista profesional son las que tú bien has dicho. Sobre todo le rodea incertidumbre. Son contratos de uno, dos años, tres años, cuatro años ya es raro. Son situaciones donde puedes cambiar de ciudad, con lo cual a la hora de que tu entorno o tu mujer busque un trabajo, pues siempre es complicado, ¿no? El decirle, voy a trabajar un año, pero igual cuando estás contenta nos tenemos que ir a otro lado. Incertidumbre de lesiones. Bueno, le rodea mucha incertidumbre. Entonces, lo que hay que hacer creo que es un poco una metodología, ¿no? Que yo no lo hacía, pero ahora lo haría. Que es el cada mes destinar, pagarte a ti mismo, digamos, ¿no? Por ejemplo, te pones lo que tú quieras, un 30% de tu sueldo, pagártelo a ti mismo y ponerlo a trabajar. Claro, creo que es la metodología que debería seguir todo deportista profesional porque, como bien has dicho, tenemos unos ingresos muy importantes, pero que en cualquier momento se van a cero. O sea, lo normal es que sea con una edad ya avanzada y que hayas podido hacer 15, 20 años de unos ingresos más o menos buenos, pero puede ser que haya una lesión o que cualquier tipo de esas circunstancias se te corte, ¿no? Y pasas a tener cero ingresos, no solo eso, sino que lo peor es que con experiencia profesional, cero. Y te incorporas a un mundo laboral, en mi caso ya si me retirara 37, 38 años, con experiencia laboral cero, cuando otros a lo mejor de mi edad llevan ya 12 años trabajando, escalando en posiciones en empresas. Bueno, pues, entonces, creo que la clave es contar con que tus ingresos van a ser cero, luego si viene algo, bienvenido sea, pero ir generando para que cuando llegue ese momento tengas una base de ingresos que te entre de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿va avanzando un poco la metodología hacia más inversión que te genere ingresos conforme vas llegando a etapas finales o es la misma que tenías a los 30 años, por ejemplo? No, yo ahora lo que hago, yo creo que hay diferentes etapas y lo que yo haría ahora, que no lo hice, bueno, sí lo hice, pero no como lo haría ahora, es hacer bola de nieve. O sea, la ventaja que tiene el deportista es que desde los 18 años puedes estar generando, teniendo ingresos bastante importantes. Pues quizás no como cuando tienes 25, 26, 27, que es cuando vienen los contratos buenos en un deportista, pero cuando eres joven ya puedes empezar a ir generando esa bola de nieve, ¿no? Y que vaya creciendo porque tienes mucho tiempo por delante y es la ventaja que tenemos respecto a quizás otras profesiones, ¿no? Para que cuando pasen 20 años, cuando llegue el momento de la retirada, esa bola haya generado y haya crecido, ¿no? Y creo que esa primera fase es más de acumulación. Luego hay otra fase donde los ingresos son aún mayores, donde puedes todavía darle más gas a esa acumulación. Y luego hay una fase, pues, como digamos que vivimos todo antes, ¿no? Como la de una jubilación, como cuando llegas a una jubilación de una profesión normal, ¿no? Donde a lo mejor tienes que tirar más hacia algún producto más, pues, de proteger algo de ese capital o tirar más hacia la cartera permanente que ahora está tan en auge, ¿no? Un poco para proteger un poco lo que esa bola de nieve ha ido creciendo. No todo, pero sí que un poco para que sea de lo que tires cuando lo necesites en el momento de la retirada, ¿no? Vale. Entonces, ahora estás más en esa fase de organizando más esta cartera permanente y más segura, digamos. Sí, bueno, sigo manteniendo el resto, pero estaba en esa fase. Lo que pasa es que ha venido lo que ha venido y no me he resistido. Y entonces he vuelto a poner a acumular. Estaba ya, sí que estaba, veía la verdad que me daba un poco de vértigo, ¿no? Cómo estaba todo y, pero bueno, la verdad que estaba sacando un poco hacia más conservador. Y cuando ha venido todo esto, pues, todo lo que había pasado con conservador lo he vuelto a pasar a fase acumulación. Entonces, ahora estoy ahí un poco que no sé qué hacer. Como todos, creo. No, claro, es que justamente antes de entrar nosotros he dejado el vídeo enlazado aquí con una recopilación de tus mejores jugadas que te habían hecho, un vídeo que hay en YouTube. Y, bueno, la más emblemática quizás o por la que más se te recuerde quizás es la de la final de liga en 2010 contra el Barcelona, ¿no? Con el Vasconia. Y, bueno, a mí me gusta fijarme en los detalles y me he fijado que justo después de meter la canasta en el último segundo que le daba el campeonato al Vasconia casi, tu gesto fue de calma que todavía tengo que tirar el tiro libre, ¿no? Y eso, pues, dice algo de tu personalidad como deportista, pero no sé si esto también se traslada a tu personalidad en otras facetas, ¿no? Como en la inversión. Entonces, ahora en estos momentos así de caídas verticales, ¿mantienes también la calma o cómo lo has vivido todo esto? Bueno, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con las reacciones que tienes en el campo, con la presión que podemos vivir nosotros como deportistas profesionales. Veo mucha similitud en sensaciones de intentar mantener ese equilibrio dentro de un propio partido. Hay veces que te vas de 10 y piensas que vas a ganar de 20 el partido y de repente se te gira todo, te empiezan a remontar, no te entra ningún tiro. Entonces, el mantener ese equilibrio en momentos difíciles, el no tener euforia cuando llevas 5 victorias seguidas y saber que puede venir el último y ganarte. No sacar pecho cuando las cosas van muy bien. El mantener siempre ese equilibrio es algo que creo que en este mundo de la inversión también es muy importante y es un poco parecido, ¿no? Cuando todo se venía abajo en marzo, por un lado, todo lo que tenía se está yendo al garete, todo lo que había acumulado en muchos años. Pero por otro lado, dices, ya, pero es que es un momento, puede ser un momento histórico, ¿no? Y si se va todo al garete, pues me voy yo con ello, ¿qué voy a hacer? Entonces, todo lo que había puesto, como te decía, en esa pata más segura de la bola de nieve, pues poco a poco lo fui pasando a la parte más de renta variable. Y, bueno, pues ahí estoy ahora, ¿no? Con muy poquito en la parte segura, más liquidez y con bastante de renta variable. Vale. Yo lo que creo, aparte del carácter que es muy importante, otra cosa que creo que también es importante es saber en lo que estás invirtiendo, saber dónde tienes tu dinero y saber cómo funciona esta metodología. Yo creo que eso tú lo sabes bastante porque te he escuchado hablar que entiendes cómo funciona el value investing y la bola de nieve y el efecto de componer. Y eso yo creo que también ayuda en estos momentos a saber, bueno, estos son caídas, pero, bueno, son temporales. Y sabes que la bolsa a largo plazo, pues siempre tiende a dar ese 7, 9, 9% y que esto, bueno, pues son problemas temporales, pero que hemos salido de guerras, de otras pandemias y que, bueno, que está, bueno, no controlado, pero que saben lo que está pasando, ¿no? Y creo que eso también te da más inteligencia para afrontar estos momentos y, como has dicho, pues hacer más aportaciones. Sí, eso es así, pero yo lo que he aprendido de esto y que es un error que he cometido, que ahora que lo ves a toro pasado, bueno, a toro pasado, espérate a ver, ¿no? Pero que parece que lo peor ha pasado, nunca se sabe. El error que he cometido, ahora que lo veo así, es yo quería haber metido más. Yo estaba esperando para que si hubiera caído toda esa patita que todavía me quedaba de renta fija, haberlo pasado a renta variable. Pero el error que he cometido ha sido el esto va a caer más. Cuidado que esto viene, que viene en cuchillo, que va a caer más, que va a caer más, que va a caer más. Y el querer esperar demasiado, ¿no? He ido demasiado, poco a poco. Bueno, no me... No sé si arrepentíme o no, pero sí que ahora que lo ves, dices, joder, si hubiera metido ese otro poco que me quedaba, pues mejor, ¿no? Pero sí que tuve ese error de decir, cuidado que esto viene a cuchillo y va a caer más, ¿no? Y por esperar, quizás me quedé un poquito fuera más de lo que yo hubiera querido. Lo mismo hay otra oportunidad, veremos a ver, y me vuelvo a caer. Sí, no, es que lo dicen por aquí, por el chat, que a todos nos ha pasado queriendo coger el suelo, que se nos escapa y viene el rebote. Y parece que te lo has... que ya no lo coges. Pero bueno, como tú has dicho, es que esto no se sabe. Ahora estamos en un momento con tanta incertidumbre que no se sabe si mañana va a volver a caer, si van a aprobar nuevas medidas y nuevas inyecciones de capital en los pactos centrales y esto vuelve a donde estaba en febrero. O sea, es que no se sabe nada. Así que todavía no sabemos si ha sido buena o mala decisión. Sí, por eso lo importante es estar... yo digo un poco, ¿no? Creo que ahora estoy en una situación buena porque estoy preparado para todo. Si esto tira para arriba y... y bueno, pues estoy dentro. Y si cae, todavía tengo algún arma, ¿no? O sea que... que bueno, digamos que estoy un poco preparado para todo. Y si hubiera a lo mejor metido toda esa pata, pues igual si cae me asustaba un poco más. Así que bueno, vamos viendo. Pero claro, también no sé si es diferente a la hora de afrontar todo esto tener la mayoría del patrimonio en fondos. Porque claro, si lo tienes todo en empresas como muchos de nosotros, por ejemplo, pues sí que estás preocupado de que alguna empresa pueda quebrar o de que cómo la va a pasar o cómo le va a afectar todo esto. Y esto sí que te genera un poco más de nerviosismo. Pero al tenerlo en fondo, quizás, pues como sabes que en fondo no va a quebrar y que está gestionado por profesionales que están trabajando 16 horas ahí en todo esto, quizás, no sé si eso ayuda un poco a vivirlo con más tranquilidad. ¿Cómo crees? Para mí sí, porque yo decido invertir en fondos. Bueno, tengo una carterita con la que juego un poco, pero no es nada serio, digamos. Entonces, mi patrimonio serio lo tengo en fondos de inversión por varios motivos. Esto está pensado. Primero porque yo he intentado valorar empresas y ponerme serio en ello. Pero sí, puedo llegar yo a un número de valoración, pero para mí me costaba mucho el confiar en eso cuando las cosas venían torcidas. Porque lo primero que pensaba es, ¿yo quién soy? Yo sí, me he formado, pero no tenía yo la convicción que tengo cuando un fondo cae. Si un fondo cae y está, por lo menos casual, este balance detrás, no sé, yo confío o Iván Martín o Juan de Smith, yo confío en ese gestor porque antes sé como esa persona, sé que tiene un track record, sé que esas empresas, que se dedica a eso. Yo puedo mirar una empresa por encima, pero no puedo estar un día entero mirando una empresa porque no tengo tiempo y porque mi conocimiento de un día entero, a lo mejor el gestor del fondo en un día se ha estudiado cuatro empresas porque ya las sabe mirar de billo. Yo en un día igual solo me he mirado tres páginas. Entonces, ese es el principal motivo. El segundo motivo, como decías, es que cuando todo cae, yo en un fondo de inversión confío en ese gestor y el que lo maneje. Cuando en una acción me asustaría más porque empiezo a pensar que yo que sé de esto. Eso es mi caso. Yo alabo y me encanta que la gente que invierte en acciones porque la verdad que tiene un mérito brutal el ponerse delante de un informe, el analizar y el estudiar y me encanta escucharlo y me encanta aprender de eso, pero yo prefiero fondos de inversión, también indexados, bueno, un poco de todo, ¿no? Para que también esté bastante diversificado. Sí, sí, no, totalmente. Y ahora, por hablar un poco de esa cartera, esa parte pequeña de acciones que supongo que la tienes de aprendizaje o más para quitarte el gusanillo, ¿nos puedes contar algo de esa pequeña parte? ¿Qué tipo de empresas te gustan? ¿Qué sectores son más de crecimiento? ¿Más empresas que todos conocemos? Voy a confesar mi pecado aquí. Venga, hemos venido a jugar. Pero como decidí que no puedo, que no sé valorar empresas y que no tengo esa confianza en valorar empresas, que para eso ya confío en gente, busqué una manera de entretenerme para no tocar esa parte importante, para no entretenerme moviéndome de un fondo a otro y haciendo un market timing, decidí crearme una carterita en la cual hago una especie de sistema Momentum usando el análisis técnico, usando también ratios fundamentales, pero buscando sobre todo que crezcan, ¿no? Y buscando esa explosión casi en máximos. Eso es mi pecado. Y te digo que el tema no va mal de momento. Va bien y además por ese sistema en esa cartera estaba en liquidez antes de que empezara todo. O sea que... Me parece que la grada ha saltado de golpe porque nos ha explotado a todos el cerebro. Hostia, no me esperaba esto porque es... A ver, requiere de un conocimiento que a veces ni yo tengo. No, pero me gusta, hostia, que la gente se ponga con cosas así. No sé, me parece muy interesante. Bueno, tiene su... A ver, yo sigo... Lo que confío máximo es en lo que tengo todo mi patrimonio. Pero esto me divierte. Me divierte y me gusta. Entonces, evidentemente es una cantidad pequeña para el patrimonio total y estoy con ello. Y tiene su parte de lógica. O sea, yo en esto, cuando entro, no pierdo más del 5% en una posición. ¿Tienes stop loss? Tengo stop loss. Tengo stop loss. Entonces, no pierdo más del 5% y cuando aquello tira para arriba, tira para arriba. Entonces, bueno, con que aciertes 1 o 2 de cada 5, matemáticamente la cosa va tirando. No, no. A ver, lo que estoy seguro es que tiene muchas probabilidades que esta pequeña cartera lleve mucha más rentabilidad que el resto de los fondos. Pero, pero, hostia, con el stop loss sabes que también fallan, ¿no? Sabes que también hay... Sí, sí, sí. Hay alguna vez que te abren con gap abajo y... Claro. Sí, pero normalmente es cuando hay resultados. Esos gaps muchas veces son cuando hay resultados. Y si tengo un colchoncito me quedo dentro de los resultados y si no tengo colchón me vendo antes de los resultados. Pura especulación las cosas como son. Sí, sí, no. A ver, todos somos culpables y todos tenemos esta parte que nos gusta así más de... Para entretenernos y quitarnos el gusanillo que todos tenemos de especuladores. Hostia, pero sí, y de un poco de ludopatía. Pero me ha sorprendido esto. ¿No te parecen más interesantes el tema de las opciones para jugar todo esto? Sí, puede ser más interesante, pero tampoco me he puesto a ello seriamente. Ya te digo que entre el básquet, entre mirar los fondos donde tengo el patrimonio y tal, pues la verdad que también la niña, como para ponerme a estudiar lo de las opciones y tal, que sí que es algo que tengo pendiente porque es algo que puede estar interesante, sí. O sea, es que yo, bueno, a ver, que nunca me gusta recomendar, pero sí que lo veo más seguro quizá el tema de las opciones que los stop loss. En el caso de, como, limitar tu pérdida. Pero no, no, me gusta, me gusta conocer que haces cosas de estas. Por aquí han preguntado también si te suelen consultar tus compañeros y si te has convertido un poco en un oráculo del equipo. Sí, no, bueno, yo les intento aconsejar, no aconsejar, sino tirarles alguna fichita así para ver si les entra. O sea, evidentemente, del lado bueno, que creo que es bueno de mi patrimonio, que inviertan en fondos de inversión, que en empresas, con filosofía de empresa, que no estás comprando... Perdona, que se me ha ido, que no es, que la bolsa no es un juego, sino que estás comprando empresas, que las empresas crecen. Bueno, algunos te escuchan, otros no, pero bueno, creo que es un campo donde puede haber futuro, ¿no? Y de hecho estoy intentando a ver si me saco el título de asesor financiero, que no me está haciendo nada fácil, y menos ahora con todo esto. Y si me lo saco, pues posiblemente pueda ser algo para un futuro, ¿no? El coger a un chaval joven y desde el principio, no solo financieramente, sino con tu experiencia, pues también aconsejarle a la vez deportivamente. Bueno, creo que puede ser algo interesante para mí y para la gente joven también. Una especie de coach financiero deportivo. Sí, algo así. Algo así creo que puede ser interesante, donde se planifique todo en base a tu experiencia, en base a tus conocimientos de inversión y también deportivos, creo que puede ser algo chulo. Sí, pues me gusta mucho, me gusta mucho. De hecho ya hay algunos deportistas, ¿verdad?, que están dedicados al asesoramiento. Me parece, me parece, uno me sonaba que estaba en inversis, pero no me acuerdo del nombre. Hay uno, Javier Arizmendi, que era futbolista, está en tresis y bueno, yo tengo contacto con él y la verdad que muy bien. Luego Rafa Pascual también, ¿os acordáis del jugador de voleibol de la selección española y tal? Uno de los mejores del mundo en su época. También creo que ha montado algo parecido. Está empezando a ver, pero creo que hay mucho campo ahí porque hay bastante, no en cultura, pero sí que muchas veces el deportista, el primer negocio que le ofrecen, que suele ser un amigo que te pide dinero para montar un restaurante que lo va a petar, ¿no? Pues vas, ¿no? Y a lo mejor hay que decirle a ese deportista, oye, tu amigo muy bien, déjale algo si quieres, pero no lo hagas como inversión. Igual como inversión, cómprate acciones del McDonald's y ya tienes un restaurante que está funcionando, ¿no? O sea, son cosas que, bueno, que tener alguien al lado que te vaya guiando puede estar bien. Sí, no, aparte de los mejores negocios que hay, un restaurante. Me parece que hicieron una vez un informe y era del peor negocio que podían montar, un bar, un restaurante. Entonces es lo que se suele, es una inversión clásica que se hace. Sí, sí, sí. Dicen por aquí por el chat si te incorporaste al mundo de la inversión por algún compañero del mundo del baloncesto. Dicen que Dorner Camp tiene pinta de invertir dinero. Sí, Aaron creo que invierte algo, no habla mucho de ello, pero sí, es canadiense y yo creo que algo hace. Pero no, ya te digo que fue poco a poco y por consejo de mi madre al principio y a través de ahí empecé a... Siempre me apasionó la idea de poder ganar dinero, poner a trabajar el dinero, ¿no? Y ganar dinero desde la cama es algo que siempre me atrajo. Y así de compañeros y en general del mundo del deporte profesional, ¿qué errores ves más comunes o qué fallos crees que se cometen más? Bueno, yo creo que eso que te he dicho antes, ¿no? Muchas veces hay una especie de obsesión, ¿no? De error en el pensar que la bolsa es lo que mucha gente piensa, ¿no? Que esto sube, baja, que eso no es para mí, ¿no? Y a mí yo prefiero comprar un piso, que ojo, que yo tengo pisos y es una buena inversión. Si se hace bien y si se compra barato, cualquier cosa es una buena inversión, pero no solo es eso, ¿no? Y porque yo, por ejemplo, lo que ahora digo, ¿no? Es con esto que ha venido ahora, yo tengo un fondo de inversión y a lo mejor está cayendo un 30%, ¿no? O un 40% en el peor momento. Pero yo a los dos días doy la orden al banco, me asusto y tengo el dinero en la cuenta. Si tú has comprado 30 pisos, al día siguiente no tienes el dinero en la cuenta. ¿Cómo vendes un piso? Es imposible vender un piso en ese momento. Entonces, la iliquidez que tiene esa inversión también hay que tenerla en cuenta. Entonces, bueno, creo que un poquito de todo es lo mejor y no cegarse en, no sé si vende humos, pero negocios de estos que te ofrecen que va a ser la bomba o una startup que monta no sé quién, que tal. Bueno, creo que hay que ir con mucho pies de plomo. Se puede tocar algo de eso, pero siempre sabiendo que es de alto riesgo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, totalmente. A ver, puede estar bien como una parte, pero sabiendo que estás dispuesto a perderlo todo. Eso sí. Pero, por ejemplo, la imagen esta que se tiene de jugadores de NBA que cuando acaban están arruinados porque la vida está de roche, esto es totalmente una imagen que no es real aquí, sobre todo en Europa, ¿verdad? Bueno, creo que sí. La gente en Europa tiene algo más de, no sé si cabeza, pero también hay que entender el entorno, ¿no? Muchas veces esos jugadores que salen vienen de donde vienen, vienen de estar en Estados Unidos, de crecer en el gueto, ¿no? Donde o eras jugador de baloncesto o acababas mal, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando llegas, ¿no? Pues todos tus amigos, todo tu incluso gueto te pide dinero, te dice, comprame una casa, te sientes como en obligación, ¿no? De tirar de todo ese gueto para adelante y aparte de la poca formación, tanto académica como de todo tipo, ¿no? Entonces, digamos que esos jugadores muchos son carne de cañón, aunque creo que poco a poco va cambiando, pero hace diez años, bueno, pues era carne de cañón todo ese tipo de jugador, ¿no? Encima con la cultura americana de muchas veces del querer demostrar, del querer fardar, de ver quién tiene la cadena más grande de oro, ¿no? En esa cultura afroamericana, pues muchas veces acababan como acababan. Y hay un documental que no sé si lo habéis visto en ESPN que se llama Broke, creo que está también en Movistar Plus, que hablan de todo eso y está muy bien, está muy bien. Pero creo que algo está cambiando. Yo aquí, desde luego, en Europa no he visto, tampoco se ganan esas cantidades. Vale, vale. Sí, supongo que eso también influye. Pues ahora te voy a pedir, a ver, en nuestra comunidad somos bastante jóvenes, de hecho hay bastantes menores de edad y todo. Y aparte yo tengo un hermano que ahora va a cumplir 18 años y no le consigo transmitir bien el mensaje este de ahorro y de la inversión y de la bola de nieve, ¿no? Entonces te voy a pedir una pequeña reflexión acerca de lo que te gustaría haber sabido cuando tenías 18 años, ¿no? Y luego le pasaré este fragmento a mi hermano. Bueno, yo cuando tenía 17, 18 años, ya lo he dicho antes, me fundí todo el primer sueldo. Entonces creo que como mejor se aprende es pegándote a veces una buena torta y entonces reaccionas. Pero si no quieres que llegue ese momento, igual es mejor aprender de la torta de otro. Y creo que para eso disfruta, evidentemente, de tu dinero, disfruta de tu edad, por supuesto. Pero búscate un poquito, que aunque sea 20 euritos y los vas poniendo a trabajar porque en un futuro te vas casi a olvidar de ellos y de repente te vas a encontrar con algo un poquito más grande, ¿no? Así que creo que es una manera de empezar y además que te va a gustar. Te va a gustar, vas a empezar con ello y te va a gustar. Bueno, pues... Igual hemos convencido a vosotros. Estoy seguro que lo convencemos. No, yo aparte de la rentabilidad que le puedes sacar a largo plazo a un pequeño capital y a unos pequeños ahorros, yo creo que también te aporta esta disciplina del ahorro y este valorar más el trabajo y la paciencia. Y hay algunos valores que yo creo que te aportan que también son buenos más allá de la rentabilidad que le puedas sacar a esos ahorros. Así que por eso me parece muy interesante transmitir este mensaje a mi hermano y a otros que estén en esa edad. Y bueno, ahora ya daría por finalizar un poco la parte más seria de la charla. Y ahora vamos a pasar a una sección, por llamarla de alguna manera, que he preparado con una lista de preguntas cortas y que por supuesto puedes saltarte las que quieras, pero yo te las voy a ir lanzando y tú las respondes de manera breve, ¿vale? Muy bien. Vale. Lo primero que te voy a decir, preguntar, es ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando te dejen salir a la calle? Entrenar. ¿No hay algo así que eches de menos que te hayas dado cuenta durante esta cuarentena que digas, hostia, he hecho mucho en falta esto? Pues la verdad es que soy muy casero y bueno, si acaso el tomar algo en una terracita ahora que empieza a salir el sol aquí en Valencia, sí, pero tampoco te creas que he hecho nada así exagerado en especial, más que eso, ir al pabellón, ver a los compañeros, entrenar, eso quizás es lo que más he hecho en falta. Vale, vale. Del 1 al 10, ¿cuánto estás de preocupado por el primer día que os pille el preparador físico? 8 y medio, pero creo que él es consciente de que ha sido muy complicado el poder mantener la forma, así que iremos poco a poco, espero. Vale. ¿Triple sobre la bocina para ganar un partido o un más 20% en cartera? Triple, 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 esa sensación es brutal. Sí, estoy seguro que tiene que ser una pasada. El All Star de Sanemeterio, 5 principales posiciones. ¿Se puede decir el nombre? No sé si te quieres mojar ahí. Sí, pero voy a decir jugadores con los que yo he jugado, si te parece. Voy a decir de base a Pablo Prigioni, de Escolta Navarro, de Alero vamos a poner a... a Pete Michael y luego por dentro a Tiago Splitter y Margasol. Vale. Y ahora las 5 principales posiciones en cartera. Tengo uno de Fidelity Technology, luego tengo True Value, los dos, Magallanes, Fandsmith y el indexado al mundo. Perfecto. ¿Y tu pivot muralla infranqueable? ¿Qué fondo o qué tipo de inversión te da más seguridad y menos preocupación? Creo que la cartera permanente. Lo que hace Antonio Rico, Impassive Wealth y River Patrimonio, que me gusta bastante. Y cuando todo esto pase, tiraré bastante para ese lado. Muy bien. ¿Feo de alguna empresa que te gustaría conocer en persona? Ya conozco a Juan Roch de Mercadona, que no está nada mal. Y, no sé, quizás a lo mejor a Mancio Ortega también. Vale. Pues casi creo que has respuesta a la siguiente pregunta porque es, ¿en qué empresa privada te gustaría invertir si fuera pública? Mercadona. Vale. No sé por qué, pero la sabía. El primer consejo que le dirías a un amigo que te pregunta dónde invertir su dinero. Que se informe y que si no le interesa, que se indexe al mundo. Es lo que le diría. El mejor consejo. Indexate al mundo. Un tiro de medio campo. Esa inversión que sabes que es casi imposible que salga, pero que cuando sale es un home run. Bueno, puede ser quizás Bitcoin, puede ser quizás algún tipo de startup, que también es algo que creo que puede estar bien. Pero bueno, sabiendo eso, que es un triple medio campo y que metes uno de cada... Bueno, yo alguno más meto, pero lo más normal es fallarlo. Sí, sí. Yo he visto algunos, algunos vídeos tuyos de campo a campo. Sí, bueno, una. Metí una en toda mi carrera. ¿Una solo? Sí, de campo a campo sí. Vale. De campo a campo sí. Vale. Bueno, y ya por hacerle un poco honor al título que le hemos puesto, cultura del esfuerzo. ¿Qué cuesta más? ¿Entrenar cada día para mantenerse ahí en lo más alto o ahorrar cada mes de forma religiosa? Ambas cosas, pero creo que hay días que entrenar cuesta mucho. Esa es la verdad. Creo que hay días que vienes de un viaje o que has perdido y que cuesta ponerse, pero no te queda otra que ponerse. Además te das cuenta que luego te pones y a los 10-15 minutos ya te encuentras mejor y que sales de ahí diciendo he conseguido sacar cómo venía al pabellón y cómo me voy ahora. Que te vas con música, te vas contento. Creo que eso es algo a tener en cuenta, no solo para el deportista profesional, sino para las personas normales. Que a veces cuesta empezar, no solo hacer deporte, sino hacer otra cosa, pero cuando empiezas luego te vas enganchando. Sí, sí, totalmente. A veces dicen para animar a que salga la gente a hacer deporte que sal a correr. A veces estás en el sofá y no tienes muchas ganas y no te apetece. Pues te dicen sal 10 minutos y a los 10 minutos si sigues sin ganas te vuelves. Y claro, una vez ya empiezas es que ya no quieres parar. Una vez ya estás en marcha ya es diferente. Vale, y ahora he preparado otra parte con una especie de trivial que vamos a llamar el trivial de alfa positivo. Como ves, esto cada vez se parece más al hormiguero. ¿Has visto? Ya, bueno, ya. Faltan las hormigas, claro. Y son preguntas de baloncesto, de finanzas, de empresas famosas, de un poco de todo como en el trivial. Entonces yo te voy a decir una frase y tres opciones de los autores de esa frase. Y tú tienes que adivinar quién dijo esa frase, ¿vale? Bueno, vamos allá. A ver, la primera dice, el día que dejé de preocuparme por las estadísticas es el día que empecé a obtener mejores resultados. Esto lo dijo Peter Lynch, Shaquille O'Neill o Howard Marks. Peter Lynch. Shaquille O'Neill dijo esto. Shaquille O'Neill. Shaquille O'Neill dijo cuando le preguntaron. Es que no he dicho Shaquille O'Neill porque no pensaba que se preocupaba nunca con las estadísticas. Sí, sí, pues lo dijo Shaquille O'Neill en una entrevista que le hicieron acerca de sus números. Vale, la siguiente dice, el talento es solamente una parte del éxito, el resto es trabajo y sacrificio. Esto lo dijo Dusko Ivanovic, Warren Buffett o Pau Gasol. Son difíciles, ¿eh? Yo creo que lo dijo Dusko eso. Lo dijo Dusko, sí señor. Va mucho con su filosofía que además comparto. Sí, sí, pues lo dijo también en una entrevista. La siguiente dice, he fracasado una y otra vez en mi vida y esa ha sido la clave de mi éxito. Esto lo ha dicho Steve Jobs, Walt Disney o Michael Jordan. Esa es de Michael Jordan. Correcto, de Michael Jordan. La siguiente dice, no puedes forzar tu voluntad en la gente. Si quieres que actúen de manera diferente, tienes que inspirarlos para que cambien ellos mismos. Esto lo ha dicho Phil Jackson, Elon Musk o Jeff Bezos. Phil Jackson. Phil Jackson, sí señor, sí señor. Y ya la última dice, si no lo amas es imposible que tengas éxito. Y esto lo dijo Allen Iverson, Sergio Scariolo o Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs, sí señor. Cuatro de cinco, no está mal. No está mal, no está mal. Por aquí también las han ido respondiendo por el chat y han acertado bastante. Y si te parece, ahora pasamos un poco a las preguntas que nos han dejado. Si tenéis alguna pregunta, la podéis dejar aquí en la parte de Ask a Question y yo se las iré lanzando. La primera nos la hace Jesús Mayo y pregunta, en estos momentos, ¿estás haciendo cartera en algún fondo indexado? Yo creo que la has respuesto un poco durante la conversación, pero si quieres comentarla. Sí, bueno, el indexado al MSC World, ¿no? Además es donde este y el de Fidelity y Technology es donde he ido pasando en esta crisis lo que te decía. De la renta fija o más segura a ahí. Vale. La siguiente también nos la pregunta Jesús Mayo, que pregunta, ¿en qué fondos activos has aumentado en estas bajadas? Esos dos sobre todo, también un poquito de True Value y un poquito de Fansmith. Vale. Pregunta Lisandro, ¿invertirías en una empresa cuyo beneficio depende de que ganes un partido metiendo una canasta ganadora en el último minuto? Depende todo o da algún dividendo o algo. No, sí, sí, invertiría, por supuesto. Así me gusta, seguridad. Un 1% de la cartera o así, sí. Vale. Vale, creo que no hay más preguntas. Yo te voy a preguntar un poco, mientras alguien quiere dejar alguna, ¿qué es lo que te gusta? Has hablado de la gestión activa y de que te gusta confiar en los gestores y ver un poco qué te transmiten. Yo te quería preguntar un poco qué intentas mirar o en qué te fijas o qué te gusta. Y también qué no te gusta cuando hacen algo y si alguno ha perdido tu confianza o ha hecho algo que no te gustara. Bueno, normalmente suelo fijarme en la persona, más que en la manera de ser, en su carácter, más que en las empresas que compra, que como digo, poca opinión puedo tener, ¿no? Más que un poco por encima. Entonces, por ejemplo, en el sector value, ¿no? Me gusta mucho Iván Martín porque le veo una persona muy tranquila, muy sensata a la hora de hablar. Le he visto en situaciones difíciles y estar muy tranquilo, ¿no? Entonces, me transmite esa seguridad. Luego a Alejandro Estebaraz, con el cual, bueno, pues tengo relación y José Luis también, ¿no? Y he aprendido cuando intenté esa fase de formación de valorar empresas, pues fue a través de ellos y la verdad que hicieron un gran trabajo. Lo que pasa es que no tengo tiempo material y me gusta lo que han hecho, ¿no? Sobre todo por cómo lo han creado todo desde cero. Llegar hasta donde han llegado, pues te habla del trabajo que hay detrás, ¿no? Y luego he ido evolucionando. Yo antes, como empecé en Besinberg, pues os podéis imaginar dónde metía casi todo, ¿no? En este tipo de fondos. Pero a medida que fui informándome y leyendo y escuchando y tal, pues he ido evolucionando y me he dado cuenta que no todo es el value investing, que está muy bien. Y tengo mucho aparte de la cartera, sino que, por ejemplo, ahora, pues el tema tecnológico yo creo que es algo que hay que estar. Y que las valoraciones quizás pueden parecer caras, pero a lo mejor son diferentes, ¿no? Por eso emérito creo que en ese sentido me parece que se adapta muy bien a los tiempos. Me fijo sobre todo en conferencias que dan, en ese tipo de cosas. Y hay algo que no te haya gustado de la inversión value, de estos cambios que has dicho durante los últimos años. Mira, veo aquí Andromeda de Flavio, también es otro fondo que estoy empezando a tener, que ya tenía. Y también en esta caída, aunque ellos no han caído mucho, también he aportado. Sí, bueno, yo, mira, antes de, en noviembre o así, yo tenía mucho, mucho porcentaje de la cartera en Asvalor. Y lo tenía casi desde que salieron. Y porque, bueno, me pilló en esa época en la que casi solo hacía value, ¿no? Y, bueno, con mucha paciencia creo que aguanté mucho, pero llegó un momento en el que es la única vez que, bueno, que no sé si me cansé o he hecho mal, pero sí, saqué un tercio de lo que, dos tercios de lo que tenía ahí, dejé un tercio, porque sí creo que puede tener su parte de tesis, pero, bueno, digamos que me cansé. No es que he perdido la confianza ni nada, sino que me cansé un poco de esperar. Perdí la batalla y, bueno, ese dinero ahora es lo que puse en ese, porque no puse en ese fondo, y ahora es lo que he vuelto a invertir en este tipo de fondos que hablábamos antes. No, no, pues también está bien saber esto y hablar de esto, que a veces, pues, o no son errores, simplemente como has dicho, pues, que te cansas o que, pues, hay algo que no te cuadra o lo que sea, pero, bueno, que está bien comentarlo y hablarlo. Pues, sí, sí, a mí me parece totalmente razonable. Y, bueno, yo, por mi parte, no te voy a robar más tiempo. Para mí ha sido un placer tenerte hoy aquí. Nos encanta ver diferentes perspectivas a la hora de invertir y de ver cosas así. Así que, bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Esperamos que hayas estado a gusto. Nada, sí, súper a gusto. Gracias a vosotros y, nada, cuando queráis, aquí estamos. Bueno, pues, esperamos seguir disfrutando de grandes tardes de baloncesto contigo durante muchos años más. Y, por supuesto, te deseo mucha rentabilidad para la cartera, que nos quedan muchos años todavía por componer y por ahorrar ahí. Así que, bueno, pues, muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí, por acompañarnos. Y, nada, nos vemos la semana que viene. Adiós a todos. Chao, un saludo. Bueno, pues, espero que te haya gustado nuestra charla con el invitado de hoy. Si es así y quieres ayudarnos a crecer, te voy a pedir que nos dejes un like, un me gusta y todas estas cosas que se suelen pedir. Y si tienes alguna propuesta o sugerencia para este podcast, también se agradece. Nada más, aquí lo dejamos. Muchas gracias por estar ahí y muy buen fin de semana.